Música Muy bien bienvenidos a un nuevo video en el canal Charlie González Sean bienvenidos todos si eres nuevo en ver nuestros videos Pues te invito a suscribirte, darle like a nuestros videos Para que nosotros podamos seguir subiendo mas material En esta ocasión quiero presentarles a dos amigos, a dos compañeros De música que ejecutan instrumentos en nuestra iglesia En esta ocasión les presento a nuestro hermano Luigi García Bienvenidos Saludos a todos los amigos, nos ayudan a ver los hermanos también Charlie González recuerden darle like Muy bien también tenemos a nuestro hermano José García Bienvenidos a nuestro hermano José Muy bien en esta ocasión nosotros quisimos hacer un video relacionado a los músicos Músicos que encontramos en nuestras iglesias o en nuestros grupos Cuando están ensayando Entonces quisimos hacer este video si eres músico dale like Si te gusta este video compártelo verdad No se si Solamente suscribirse y disfrutar este video cortesía de Charlie González Así que esto es Tipos de músicos En el ensayo El músico que se enoja por todo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no Fuera 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 El músico que siempre llega tarde ¿Vos se viste a la hora que es? No sé yo le dije a ella a la suerte El hermano Carlos tiene que venir Y todo el equipo no sé ¿Vos voy a hacer el guitarro? ¿Vos voy a hacer el guitarro? ¿Vos voy a hacer el guitarro? ¿Le voy a llamar? ¿Te vale? Y contesta ahí ¿Quieres hacerlo porque ya puede o no quiere venir a ensayar? Yo creo que ya puede, ya el maestro ya dice ¿Tijeras? ¿Vos quiero? Estamos mucho con esos ¿Tijeras? ¿Vos vamos a hacer? Dos mil años más tarde Saludos hermano bubano Hola Todos los días La tarana La mano de suerte La taranza ¿Qué? Tu chicas No encontramos Mi zapato Checho Que lo llevo Aquí el macho En un poquito Vamos a hablar Vamos a aprender ¿Qué se me pasa allá? Llevar Disculpe 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 Allí Y Yeah I El músico que siempre está con el teléfono. Pues hermano, entonces, este, luego le mates, luego le damos lo que es el verso, ya anda el verso, ya anda el verso, ya anda el verso, por favor, por favor, le damos así el coro y el, para decir que después del verso, entonces ya viene lo que es otra vez. El músico fanfarrón. Mano, fíjese que va a venir un músico, hermano, en serio, varón, toca piano, hermano, un pastor, yo creo que lo compran así, el pastor tiene buenos conexes, hermano, ¿sabes? Sí, a ver, y, hermano, ahí viene, la mano, bienvenido hermano, hasta adelante. Están empezando, va, hay humildemente, no, no a la perfección, hermano, algún día va a ser como yo, algún día va a ser como yo, va a ser adelante, hermano. Están acostumbrados, mire, yo estoy acostumbrado a estar rodeado de personas que realmente aman la música, pero ser buena, por ser buena persona va a estar con ustedes. La línea de pianos, core, yamata, etcétera, etcétera, ahí, sucesivamente. Bueno, vamos a darle, pues, porque tengo que aprovechar el tiempo, por favor, por favor, pues, si me trajeron, ya saben para qué voy a hacer mi trabajo, ustedes, por favor, quiero que me sigan. Ya, voy a decirle, maestro García. El músico que siempre habla de la idonia. Bueno, hermano, ya terminó el ensayo, desconecten, por favor. Ah, sí, campeonato de tema, la hermana que tú y yo te cantó los coros, la que yo estaba echando el ojo, ¿o no? Ah, sí. ¿Lo te diste cuenta? Ah, esos 3 metros, mamá. No, es que, la hermana, bueno, yo tengo mi cierre, ay, por eso quería que terminara luego el ensayo, para ir. Pero me escribí uno en Facebook, ya, ¿estás viendo tu número? Es que no se anima a hablarte a vos. ¿Me vio la tanda? No, no vos. Me voy a pegar tu sierra a vos ahí No, sí Pero yo sigo Pero yo en un sierra también, man Ya vayamos a ver con ella, man Quédate No, no Gracias por ver el video.